Para nosotros el empleo ha sido una prioridad desde el principio de mi llegada a la comunidad y por eso una de las primeras cosas que hicimos fue la reunión con los agentes sociales y la elaboración de un plan de empleo que tenía un apartado específico dirigido a los emprendedores. Los emprendedores son sin duda un elemento esencial de incentivación de la actividad económica y de la generación de empleo y para eso diseñamos todo un plan que tenía por objeto facilitar el que esos emprendedores, esa gente que tiene talento y tiene buenas ideas no se vea desanimado para llevarlas a cabo o que tenga que saltar tantas dificultades que prácticamente se frustre antes de empezar esas iniciativas. Hemos un centro específico de atención a los emprendedores donde les damos todo tipo de orientación, donde les ayudamos a desarrollar sus planes de negocio, donde les damos toda la cobertura de aquellos que les falta para poder poner en marcha esa iniciativa. En segundo lugar, les damos algo que también es muy importante, que son infraestructuras y medios. No todo el mundo tiene la posibilidad de contar con un espacio donde desarrollar esa iniciativa y pusimos en marcha un plan de dotación de infraestructuras, de espacios a través de locales del IBIMA dirigidos fundamentalmente a aquellas personas que necesitaban ese espacio para poner en marcha ese negocio. Y el tercero y también muy importante era la financiación. Muchas veces cuando alguien tiene una gran idea o quiere desarrollar un proyecto pues se encuentra con dificultades económicas para ponerlo en marcha. Por eso, habilitamos dos líneas de financiación que están dando muy buenos resultados. Por una parte, suscribimos un convenio con la Caixa a través del Microbank, que es un proyecto específico de desarrollo a la Caixa dirigido a aquellos proyectos de emprendedores hasta un máximo de 24.000 euros sin ningún tipo de garantía. y lo completamos con una línea específica de AvalMadrid, nuestra empresa también de concesión de créditos a estos proyectos, de tal manera que disponemos hasta un máximo de 125 millones de euros para financiar proyectos nuevos en nuestra región que quieran llevar a cabo emprendedores o pequeñas y medianas empresas. ¡Suscríbete al canal!